Te-te-te-te-te-te-1 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Hoy vamos a rumbear Toda la mano p'arriba Vuela Con todo el flow en el aire Vuela Aquí todo el mundo vacila Vuela No vamos a parar Vuela Rompemos la fiesta Vuela Somos la candela Vuela Disculpe, señor oficial Vuela Hoy vamos a rumbear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipse Ese booty que tú tienes, baby, es un alma Pa' to' la nena, redimí, que ya prestó la alarma Pa' que va, eh, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte, llegará, eh A tu cuerpo le hago un novena, eh, eh DJ, suénalo, pégalo, y hasta abajo Vámonos al flow, no le bajes Este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, y hasta abajo Vámonos, no le bajes, no Toda la mano pa' arriba Vuela, con todo flow en el aire Vuela, aquí todo el mundo vacila Vuela, no vamos a parar Rompemos la fiesta Vuela, somos la candela Vuela, disculpe, señor oficial Vuela, vamos a rompear Mami, sigue el up No me tan, corre, bota tu hacer naigas Vuelos aplodismentos